Esta noticia que es brutal, dice efectivos de la marina real marroquí colaboraron con el narcotráfico para meter fardos de droga en España. Es increíble, pero voy a leer la otra, dice la prueba de que los guardias de Barbate fueron asesinados, las lanchas no tenían droga. Ahí lo tenemos. Esto es increíble. Vamos al otro lado de Sky a don Sergi Fidalgo. Buenas noches don Sergi, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, aquí estamos preocupados. Esto ya, el otro día sacamos unas imágenes de cómo las patrulleras marroquíes cuando iban a detener las españolas a los narcotraficantes directamente intervenían defendiendo a los narcotraficantes. Pero claro, esta noticia, estos documentos, estas informaciones ya hablan directamente que la marina real marroquí colabora con el narco para meter la droga. En España, en qué situación queda España como país, queda el gobierno de Sánchez como gobierno o lo que sea. Pero claro, esto ya a las claras estamos combatiendo no con un narco normal, sino con un narco Estado. Sí, sí. Aparte, la información viene de un medio, digamos, que no es precisamente desafecto con el sanchismo, porque lo ha publicado el español de Pedro J. Ramírez. Que Pedro J. Ramírez, sabemos que últimamente, pues se va bien con el PSOE. Con lo cual, aún la información requiere aún más gravedad, porque, digamos, ya significa que dentro de ese ámbito ya hay gente que encuentra insoportable esta dependencia absoluta del gobierno por parte de Marruecos. Porque no tiene sentido. La información es bastante clara y bastante, digamos, no deja muchas dudas de la connivencia. Y, por lo tanto, es muy grave, es muy grave que, bueno, con la potencia extranjera esté ayudando a narcotraficantes. Es que usted imagínese, ya sé que Estados Unidos es un país, digamos, que se toma estos temas más en serio, pero usted imagínese que Estados Unidos pilla a barcos de la madrina mexicana, militares, intentando ayudar a los narcotraficantes. Al día siguiente hay algo más que una declaración. Y aquí en España, pues, sinceramente, es que ni el gobierno no está dando la callada por respuesta. Insisto, esto es una acusación muy, creo que muy grave y que requiere algo más que una llamada al embajador español en Rabat para traerlo a consultas. Eso debe ser de entrada lo mínimo. Y ni eso, vamos, nada. No sé. Es que tenemos un gobierno que está vendido al rey marroquí, que, como bien sabemos, no es precisamente un rey demócrata. Señor Fidalgo, aquí, claro, viendo ya los antecedentes de este gobierno, viendo que el gobierno está salpicado por el mayor caso de corrupción de la historia de España, de Europa y de Occidente, viendo los personajes que están en el gobierno, es que, claro, uno empieza a pensar mal. Y a lo mejor es que tienen algún interés más que el sometimiento, algún interés adicional al sometimiento a marruecos porque también le entra algo por ahí. No, desde luego, desde luego, desde luego. Le quiero corregir una cosa, no es el escándalo, o sea, el PSOE no está sumergido en el más grave escándalo de corrupción porque ya lo estuvo y fue condenado, que fue el de los seres. Este sería el segundo. O sea, que ya tiene uno en su haber. Por cierto, Griñán sigue sin entrar en prisión. O sea, hay nadie que entra en prisión. Aquí el PSOE parece que tiene absoluta impunidad. Y, por supuesto, ya tenemos aparte el caso Coldo y encima este postre con marruecos, que huele muy mal. Hay que ver. La justicia debería empezar a entrar ya. La fiscalía no creo que entre, porque la fiscalía ya sabemos de quién depende. Pero, hombre, si hay una acusación directa de que la Marina Real Marroquí está colaborando con narcotraficantes para meter drogas en España, vamos, un juzgado de la Audiencia Nacional de entrada debería estar empezando a meter la nariz ahí porque estamos hablando de un tema muy serio. Ya no estamos hablando de un camello que vende drogas en la puerta de un colegio. Estamos hablando de, digamos, de connivencia con el ejército de un país de una potencia rival que está metiendo, insisto, más que posible, la acusación del español es muy clara y rotunda. Y, vamos, lo que yo sepa, no sé si el gobierno marroquí ha desmentido al español, pero de momento no me suena que hayan acusado al español de mentir. Con lo cual, en todo caso, yo espero que la Audiencia Nacional haga algo porque estoy convencido que Sánchez, que ha demostrado sobradamente, como usted bien dice, que depende mucho de Marruecos, pues no va a hacer nada. Pues, don Sergio Fidalgo, es que, evidentemente, si esto es así, es que esto solo queda una cosa, declarar la guerra directamente a Marruecos. Bueno, de momento, de entrada deberíamos llamar a la embajadora a consulta. Eso es de entrada. Pero es que ya no estamos ni en eso. O sea, a partir de ahí, más medidas y, por supuesto, sanciones económicas. Yo miría directamente a Bruselas y diría, a partir de los acuerdos con Marruecos se han de cortar porque esto es intolerable. De fin de cuentas, en Europa lo entenderían, ¿eh? Porque la droga que entra por la costa andaluza va luego para el norte. No se queda todo aquí. Con lo cual, yo no creo que hubiera muchos problemas por parte del gobierno francés, alemán, italiano, por decir esto se ha de cortar.